Música Julio César Tiburcio de la Rosa es el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción y siempre yo le dije a ustedes que lo voy a estar llamando porque bueno esto es un día a día en todas estas cuestiones muchos activismo judicial nacional e internacionalmente y por supuesto agradezco al doctor que me saque este tiempecito para conversar con el doctor Siempre grato hermano de poder compartir Cómo no Desde que un poco estuve viendo y todas las reacciones del voto disidente y el voto pues ya y la justificación de la magistrada Miriam Germán Y reitero y todas las reacciones recuerdo siempre algunas conversaciones que previamente habíamos tenido aquí con respecto a la expediente en el caso Odebrecht Y entonces este el ministerio público parece que está compelido a resolver esa situación ¿Cuál es su opinión en tal sentido? Bueno nosotros planteamos que la magistrada Miriam Germán pues salvó sin lugar a dudas el honor de la justicia y cuando hablamos de la justicia es por esta combinación de actuación de judicatura y de ministerio público que tradicionalmente cuando se habla de la justicia se excluye al ministerio público y es quien tal vez tenga mayor responsabilidad en lo que ha sido todo este trajinar de la impunidad en la República Dominicana precisamente por actuaciones como la que acabamos de ver y que la magistrada Germán Brito le ha enmendado y le ha dado pautas al ministerio público si quiere salvar el caso de los sobornos Odebrecht porque con lo que ha presentado el ministerio público no es suficiente para poder satisfacer una necesidad de la sociedad dominicana de que finalmente la corrupción sea perseguida y que haya consecuencias que puedan servirnos de referente en el futuro para uno poder al momento de cuantificar cuáles han sido los logros en la lucha contra la corrupción tener ese caso emblemático lo que entendíamos que iba a suceder con el caso de los sobornos que habíamos planteado que iba a haber un antes y un después lo que por lo que se avisora pues no va a ser así porque esta decisión basada en el expediente presentado por el ministerio público que no sale de las inferencias sin que se haya podido establecer de manera clara y precisa la vinculación de los encartados con el entramado de corrupción aunque uno pudiera perfectamente inferir, sospechar pero estamos en una normativa procesal penal que se basa en las pruebas si usted no puede demostrar no hay forma de que se pueda sancionar a un imputado entonces el ministerio público tiene la oportunidad de corregir estos errores que cometió porque nosotros habíamos planteado de que bien y rápido no van de las manos entonces nosotros preferíamos que el ministerio público se tomara el tiempo que fuera realizando su investigación y por eso siempre hemos planteado de que en un caso de esta naturaleza la respuesta no es apresar porque entonces tiene la presión de que se van a vencer los plazos cada uno de estos encartados a los cuales entendemos que se le inmovilizó se le inmovilizaron sus cuentas se le ha podido dar seguimiento a todos sus movimientos pues podía seguir el ministerio público realizando su investigación en libertad y eso le quitaba presión ahora el ministerio público quiso dar respuesta a lo que demandamos fin de la impunidad pero esa respuesta no es que apresen por apresar porque de nada sirve que acudamos a un espectáculo como este primero de apresamientos sin ninguna necesidad a personas que habían demostrado anteriormente que estaban dispuestos a someterse a todos los requerimientos del proceso y que si ese lunes que fueron apresados se les cita pues hubiesen acudido porque muchos de ellos sabían que en cualquier momento se iba a producir entonces entendemos que nos han tomado el pelo a quienes demandamos fin de la impunidad y que se enfrente a la corrupción en la República Dominicana para darnos pues ese caramelo de que hemos apresado de que hemos sometido y que si no hubiese sido una corte donde estuviera Miriam Germán Brito pues se estuviera ahora acusando a la justicia de no cumplir su rol pero por la aceptación, el reconocimiento de Miriam Germán que todo el mundo sabe que si hay, hay, si no hay, no hay entonces la situación ha sido totalmente diferente en donde se ha tenido que reconocer que hay debilidades en este expediente y es lamentable porque eso podría entonces aumentar la indignación en la población que ve que no es la judicatura la responsable de que se caigan los casos de corrupción sino el Ministerio Público presentando expedientes débiles que puede perfectamente el popular pensar que se trata de una acción adrede para que se produzca lo que se ha producido en este caso sin embargo y es el problema y uno que ha tenido ya la oportunidad de estudiar y estudiar derechos fundamentales y todas estas cosas mientras tanto se están aplicando penas anticipadas gente la política del tranquilo un poco a veces con el temor de que un linchamiento mediático se transforme en linchamiento judicial y nada de esto le hace bien al Estado de Derecho ni a la propia lucha contra la corrupción vamos a poner el caso de Lula que vimos ya de una condena que tiene sin embargo inclusive han dicho bueno esto queda suspendido hasta tanto se conozca la apelación hasta tanto se conozca la apelación hasta que no adquiera la firmeza de la autoridad de la cosa y no va preso el asunto es trancarlo y meter somos el país en el que hemos metido más gente presa por eso pero somos los que menos sentencias exhibimos entonces el carácter la esencia de la pena como mecanismo de corrección mecanismo sancionador del delito de los crímenes y delitos pero que también tiene la la responsabilidad de mandar el mensaje para prevenir entonces no se logra así entonces por ello nosotros entendemos que lo que demandamos del fortalecimiento institucional pues nos aboquemos a reclamar que las actuaciones del ministerio público estén sujetas a lo que deben ser la protección de los derechos fundamentales de las personas la dignidad humana pero cuando decimos esto no es porque se trate de alguna persona con cierta notoriedad sino para todo el mundo lo que vemos es doctor escúseme y yo le he dicho a mucha gente y lo he comentado aquí lo que hemos visto con esta gente cuando el ministerio público quiere meter preso a como de lugares que esto es lo que nos debes alertar todo lo que sucede en el día a día con infelices y con personas que ni pueden tener una buena defensa técnica ni pueden airear su caso en los medios de comunicación que este es el pan nuestro es más un abogado ahí de un ministerio un ministerio público uno de los que participó puso el ejemplo de como mandaron a trancar el que se robó las 7 libras de yucas y dijo bueno esa es la filosofía de nosotros el tránquelo o sea más o menos eso fue lo que quiso decir esto lo que hace es que desnuda es cuanto el ministerio público quiere avasallar y entonces lo que nos refleja es el día a día y por eso no ve la gran cantidad de personas guardando prisión preventiva bueno porque recordemos que parte de la estrategia que se utilizó en el año 2002 o 2003 para que se aprobara el código procesal penal que es un código modelo tipo para todo Iberoamérica que tenía como propósito el descongestionamiento de las cárceles por la alta presencia de presos preventivos que el estado dominicano tuvo la irresponsabilidad de manera permanente de llegar a condenar a una persona inocente porque ya este había pasado una temporada en una cárcel guardando prisión preventiva entonces el estado como una forma de resguardarse lo que hacía era condenarlo a pena cumplida una aberración o sea una persona que haya pasado cinco años en una cárcel sin que se le haya juzgado se le haya condenado entonces el juez de una forma salomónica lo que hacía era bueno tiene tres años condenado a pena cumplida pero le quedaba ya esa marca a ese individuo que no pudo demostrar su inocencia porque tuvo una condena ahora el individuo lo que quería era la libertad el don más apreciado del ser humano entonces por eso aceptaba eso entonces no vemos como si el código procesal penal contempla siete medidas siendo la última la más grave que es cuando confluyen una serie de elementos peligro de fuga sustraerse al proceso distraer alguna prueba en fin entonces no vemos porque ni los encartados en el caso de Odebrecht ni muchos ciudadanos que están guardando prisión preventiva a quienes se le ha vencido inclusive el plazo de la medida impuesta pues no puedan esperar su juicio en libertad ah bueno porque no tiene como demostrar rayos porque donde vive en un barrio donde la dirección no es no se puede especificar no se tiene bueno eso es una responsabilidad del estado eso es así que no ha sabido organizar eso es así de que tenga mecanismo por ejemplo de registro de huellas datilares de que esa persona se le pueda dar seguimiento en cualquier actividad que haga pueda tenerse conocimiento de su existencia entonces yo creo que a esta altura que se estén produciendo situaciones como la que estamos viendo con un crecimiento de la población carcelaria que vamos a un recinto penitenciario y hay más presos preventivos que condenados creo que debe revisarse todo el sistema cuando hablamos del sistema deben participar los tres poderes responsables del mismo judicial ejecutivo y legislativo y buscar la forma de cómo viabilizar las cosas sin tener que llegar a la necesidad de tener almacenes de presos que de por sí constituye una carga para el Estado entonces yo creo que se debe ir pensando en eso como no como no solicito el permiso del doctor Julio César Tiburcio de la Rosa vamos a un corte él es el presidente de Adoco vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de esta entrevista que se debe